Buscando evitar la huelga. Me van a llamar en un momentito para decir si la huelga no va. Mientras tanto, pues, han comenzado los ensayos. Ustedes me disculpan que estoy buscando aquí el dato que les compartí a ustedes. Ustedes, miren, en un día, eso no se había visto en la India, y le estoy diciendo, hoy estamos a 26. Hoy, en la India, además de los datos que les di de la cantidad de contagiados, 3.000 muertos en menos de 24 horas. Y ellos llaman la nueva variante del coronavirus que ha surgido ahí una combinación, una mutación de la variante brasileña y la californiana de esta cepa original del coronavirus que ha causado, dicen los hindúes, una doble mutación que ha surgido en la India. Ustedes saben cómo que está. Comenzó ya con 245 contagios por minuto. Eso es peligroso. Y esta nueva variante del coronavirus responde al nombre de B.1.617, aunque también han comenzado a llamarla doble mutante. A diferencia de las otras variantes detectadas hasta ahora, la India presenta dos mutaciones que modifican sensiblemente la estructura de la espícula del virus. Esta doble mutación altera, por lo tanto, la proteína que los anticuerpos han aprendido a detectar para atacar el virus. Y, por lo tanto, le otorga una mayor resistencia freste al sistema inmunológico. Las autoridades sanitarias internacionales no han podido concluir si esta variante resulta más letal que la original o que el resto, pero sí han determinado que es 100 veces más contagiosa. Le está diciendo a ustedes que es más contagiosa. Las Indias no tienen condiciones higiénicas ni hospitalarias para permitir que se puedan frenar. La situación sanitaria de la India con los hospitales prácticamente sin oxígeno, con un índice de vacunación menor al 1%. Ustedes saben qué quiere decir menor al 1%. Ustedes saben cuántos millones de habitantes tiene la India. 1.365 millones de habitantes. Y si fallo en el dato, búsquenlo ahí. Y está en los peores momentos. Y en estos peores momentos, escuche cómo es, muchos países que han abierto, como Francia, Alemania, España, Suecia, Holanda, han tenido que ir cerrando por la gran cantidad de contagiados y de pacientes que se han visto expuestos a esta doble mutante, a la que ellos han llamado, y eso es lo que me preocupa, B.1.617, o doble mutante. Dicen los médicos hindúes y el Ministerio de Sanidad que van a tener que cerrar y tomar medidas porque esta variante permitió que en la India haya un promedio de 300.000 positivos por día. 300.000. O sea, que el país, contagiando 300.000 diarios, y ya el último censo estaba leyendo, se me había olvidado, se me había escapado esto, se me había escapado, la India ya llegó a 1.400 millones de habitantes. Oye, me usted decir que se están contagiando 300.000 diarios. Oye, pero, si sigue ese ritmo, se va a contagiar la población completa en meses. Los 1.400 millones se van a contagiar rápido. Si no se toma una medida, entonces, ¿por qué yo digo todo esto? Porque los dominicanos estamos, como pendejos, en las calles, chupándonos el bolón. Ahí caigo en el tema de la huelga, porque miren cómo estaba esto. Yo no sé si se podrá ponerlo, pero vamos a ponerlo aquí, brevemente, en lo que ponemos la otra parte, en lo que Pedro Jacobo, pues, me llama, ¿no? Con esta parte de los ensayos que se están dando, para que, sí, déjame poner el tesecito por aquí, que hasta se me estaba olvidando. Y quiero agradecer a Juan Pablo Estrella este reportaje que me hizo. Miren la bienvenida fuerte, la bienvenida fuerte Duarte. Nos encontramos en la avenida Bienvenido, donde en estos precisos momentos acaban de incendiar neumáticos. Con motivo a la huelga efectuarse pasado mañana. Bueno, parece que se va a poner buena la cosa. Las autoridades que se pongan las pilas, porque no es juego, no es juego esta vaina. Desde San Francisco de Macorís, para Tocando el Fondo, Juan Pablo Estrella. Ahí está, Juan Pablo Estrella me estaba reportando eso. Y si eso es hoy, hoy es lunes, en la tarde, a plena luz del día, en una arteria como la avenida Bienvenido Fuerte Duarte, yo no quiero saber lo que, cómo podría terminar esto. Lo voy a dejar ahí. Vamos a ver entonces, voy a tratar, como no me ha llamado, parece que está hablando todavía, pero como Pedro Jacobo es la fuente nuestra, vamos a ver si ya concluyó la reunión, y a ver a qué conclusión llegaron, con el llamado a paro, en lo que yo trato, de tomarme, mi poquito de té inicial. Dime, mi hermano, ¿qué ha pasado? Ok, pero dime a ver, ok, muy bien. Ah, bueno, bueno, pues la comisión va a decidir venir aquí a Tocando el Fondo, y saliendo de la reunión, va a anunciarlo en este programa, si la huelga va o no va. Mientras tanto, señor director, vamos a dar una pequeña panorámica, mira cómo sale el humito ahí. Wow. Ay, Dios santo, voy a tener que tomar mi trajito, sí, porque esto está difícil. Y déjame dejarlo aquí mismito, porque yo le tengo miedo a todas las superficies. Ven, pero tú no me has traído hoy el alcohol, no me falle en eso. Que yo vengo asustadísimo aquí, con esta cepa nueva, y todas estas cosas. O sea, vámonos, señor director, entonces con, antes que nada, con un periódico en listín diario, y las informaciones rapidito, para pasar a todas las demás informaciones, pues, por escrito. Y el otro tema, el otro tema que tengo, pues, José Ignacio Paliza, estalló, y en un audio, y dijo, si yo fuera el presidente, ocupar un ministro, no deje un PLD, y lo voto todo. Se le reveló al presidente, y está diciendo como que el subpresidente, es el que es el ministro administrativo de la presidencia, y presidente del PRM, no hay cualquier porquerita que lo está diciendo, ¿no? Y ese audio se coló, y está por ahí en todas las redes sociales, y yo se lo voy a poner en un momentito, regado, diciendo, ¿y cómo es posible? No, no, pero no podemos, ellos crearon una ley para blindarse, pues yo le creo una ley para, 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 para sacarlo del poder, y yo le creo, para hacerle la contra, y le aplico una cucharada de su propia medicina, porque se lo está llevando el diablo, para el ministro, esa fue la queja, donde quiera que el presidente, te va a tener la queja que le tiene. Vámonos con el listín, señor director, a nivel, a nivel digital. Bueno, pues el Senado, aún espera las ternas, para escoger el defensor del pueblo, temita que,